En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos uniformados de la policía fueron atacados con arma de fuego en inmediaciones del monumento al cacique Pipatón. En el video se observa cómo los uniformados se encontraban revisando un bus que estaba parqueado en una de las bahías de este parque, cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta los abordaron desprevenidos y le dispararon en repetidas ocasiones. Los uniformados tratan de protegerse a un costado del bus y uno de ellos reacciona disparando a los sujetos con su arma de dotación. En este hecho tres personas resultaron heridas, uno de los policías y dos personas que se encontraban en los establecimientos comerciales aledaños.